Se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es abonar desde la Academia a la discusión del nuevo marco legal en materia de contrataciones públicas, como un eslabón de análisis en la lucha contra la corrupción. El convenio que hemos firmado hoy es una pieza más en la construcción de esta colaboración constructiva entre la Academia y las instituciones del Estado para combatir uno de los flagelos que, con justificación, más indignan, más molestan y más dañan a la sociedad mexicana. A través del cual tendemos un puente de suma importancia para las actividades de la Secretaría Ejecutiva en relación directa con el sector académico. Al inaugurar el Seminario Internacional, la Contratación Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, Salazar Ugarte subrayó que la UNAM, a través del instituto que dirige, tiene un compromiso claro con la lucha anticorrupción y destacó la colaboración entre la ciudadanía y la Academia para consolidar dicho sistema. La legislación que le da cuerpo normativo al Sistema Nacional Anticorrupción fue primero diseñada en un contexto de reflexión ciudadana, fue después apoyada por 630 mil firmas de ciudadanas y ciudadanos en el territorio nacional que inauguraron por primera vez en la historia y por única hasta la fecha la figura de la iniciativa ciudadana. Adelató la próxima instalación del Observatorio de Corrupción e Impunidad de Carácter Multidisciplinario. Estará formado por matemáticos, psicólogos, administradores públicos, politólogos, economistas y juristas, quienes realizarán un ejercicio permanente de construcción de metodologías para visualizar, analizar y denunciar fenómenos de corrupción. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.